Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor Cómo te quiero, hijo mío, mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo con amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz Ve que seamos amigos, llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a creer, ayúdame a pintar tu mundo con amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame a creer, ayúdame a esc hamburgues de esperanza No me preguntes más, no voy a confesar que yo te quiero Pues tantas veces ya me hirieron al saber los sentimientos Es mala cosa, mal, si no has de ser tan bien correspondido Más vale no jugar con el amor por un capricho A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz, tan solo reproches me has hecho sufrir A cara o cruz, y yo con orgullo te dejo partir A veces tú te vas, a veces yo me voy sin un motivo Por una discusión, por un pequeño error, por un olvido Y aunque el amor es fiel, es fácil de perder en un suspiro Por eso hay que luchar, cuidarlo sin cesar, igual que a un niño A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz, tan solo reproches me has hecho sufrir A cara o cruz, y yo con orgullo te dejo partir A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz, a cara o cruz, tan solo reproches me has hecho sufrir A cara o cruz, y yo con orgullo te dejo partir Partir A cara o cruz, y yo con orgullo te dejo partir Está grabando Ay no No Filmaciones, haciendo panchukes Bueno, ponés la pata acá Bueno, pues quiero cambiar Anchoques Tucumanos Sí Del Bono Listo Tres opciones Tres opciones Ah, está filmando Son las filmaciones Para el recuerdo Para el recuerdo, cumpleaños de Teresa Ya pronto vamos a ir a Italia Decimos la edad o no decimos la edad Está natural Ahí viene, gracias Uniones Que vuelva pronto Que vuelva pronto Mario Por Dios, que venga para Navidad Venga todo No, no, no Un mes entero y dos meses Rocina y Eloisa tienen que venir Un canillapoy, una valsa, una guayna, una flor en el río Un paisaje de cielo Un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná Más allá Camalote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sauces Los invita a soñar Acuarela del río Que pinta de luces Es mi dulce romance En el mundo no hay marco Más divino y bello Para nuestro amor Con su sol Con sus cálidos matices Con su brisa perfumada El mágico arrebol De un lento atardecer De un lento atardecer A la deriva El bote va con mi amada Por el río Besiéndonos Con su vaivén Que acompasa nuestro amor Y aposada en mi hombro Me murmura al oído Mientras beso sus manos Completan mi dicha Arroma de azar Y aposada en mi hombro 20 años feliz Que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz, cumple años feliz. Que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Para que todos sepan a quien tú perteneces, con sangre de las venas te marcaré la frente. Para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias, y que conserven todos respetable distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño no me importa más nada, que verte solo mía, mi propiedad privada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Yo lo he hecho con un leí, y me hace con un leí. ¿Pien? Sí. Que nada, ¿pien? Estás filmando, chico. Está filmando, chico. Estás filmando a todas, ¿no? Estás filmando a todas. Estás filmando a todas. Saludos a Piero. Saludos a Piero. Saludos a Piero. Saludos a Piero. A Piero. ¿Por qué no lo viste, Lutina? Te invito a venir a mandar chau a todos de Cerdeña. Vamos todos para fin de año. Habla más fuerte. Claro. Saludos a todos. Saludos a Piero. Saludos a Piero. A Piero, saludo. ¿Cuándo va a venir el Piero? ¿Vas a mangiar a lo lindo, a los bonos, acá en Argentina? ¿Cómo se llama la cabeza? Elisa y la hermana. Mariana. Un beso a Elisa. Un beso a Elisa y un beso a Rosina. Un beso a Mariana. Un beso a Terencio. A Terencio. Un beso a Luana. A Luana. A Marta. A Sarita. A Elisa. A Tutti y la familia completa. Mucina. Un beso a Icard. Guide a Guandana. Keun видео. Cuciero a Sise android. Saludos a Icardi. A la encarna de los otros, ¿verdad? A la encarna de los otros, ¿verdad? A la encarna de los otros, ¿verdad? Besos. ¡Oh! ¡Pilestalo, desvuelto! ¡Pilestalo! ¡Pilestalo! ¡Sí! ¡Sí, también! ¡Sí! ¡Sí, también! ¡Si te vino, si te vas a viajar, estáis calles! Saludos a Piero, no llorare Piero, no llorare, lo que te perdiste Piero, lo que te perdiste, de manjar en Argentina. Hicieron un desbande. ¿Pero quién va a firmar? Mario, un brindis. ¿Dónde estás firmando? Brindis. Salud. Salud. No, no, sí. En funciona. San Bernardino. Salud. Salud. Espero por que estén apuntando para ir. Captionando para develop. A MaxiLoop A MaxiLoop Saludos Maricardi y Chacón Danara y Machi López. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno. Te han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pinten de azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventura. Tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra, para llenar de vida y de color, la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad, y sin embargo alumbra igual, y solo por el gusto de cantar, así deje que el viento inflara mi pañuelo. Yo, dueño de mi tiempo y capitán, me encarame el palo mayor de tantos sueños, vine a caminarte con mi copia y continuar, es largo mi camino y va. Y ya, puedo llorar o sonreír, mi corazón se quedó aquí, mar del labor, plata y dolor, con ojos de agua me verás partir. Así como se quiere una muchacha, así como se le habla a una muchacha, así empecé a quererte, mar del plata. Desde la playa en que bañé mis tardes, hasta la noche en que me bien vino el alma simple de tus hijos, así contaré de vos, y el misterio de ese vino, así contaré de vos, a otro hermano del camino, aquel que no me espera, pero hoy te encuentro siempre y le diré. Me fui por esa costa a caminar, y dibujé mi rostro todo a pie de arena, para quedarme un poco y perdurar, y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra. Terco como siempre, por mi versos quedará, la huella de mi corazón. El nombre de Alfonsina me llevó, para mostrarme el corazón de Mar del Plata, aquella que en la muerte enalteció, todo el amor con que la nombra mi guitarra, crece en el recuerdo, y no lo puedo remediar, un tiempo que me hará volver. Puedo llorar, porque me fui, hasta mirar, dentro de mí, donde un país, el que de mi amor, será por siempre el que me hará partir. Donde un país, eterno amor, será por siempre el que me hará partir. No me hablas, tesoro mío, no me hablas, ni me has mirado. Fueron tres años, tres años muy lejos, tres años muy lejos de mi corazón. Hablame, rompe el silencio, no ves, que me estoy muriendo, y quítame este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja, que bese tus labios, un solo momento, y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós. Porque tu silencio, ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja, que bese tus labios, un solo momento, y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós. ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 Quiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla que huele de ansiedad. Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Prefiero ser temeroso a ser temido, ser lluvia a ser estío, ser campo a ser ciudad. Prefiero ser noche clara de luna, a ser la noche oscura, mata de ansiedad. Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla que huele de ansiedad. Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada, prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador, a ser matador de sueños, prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombreros. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad, sombra y luz. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad, sombra y luz. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad, sombra y luz. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad, sombra y luz. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad, sombra y luz. Tierra y mar, me gusta la palabra libertad. Tierra y mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!